Las lluvias con tormentas eléctricas continuarán en la mayor parte del territorio nacional, según pronósticos de meteorólogos. Las lluvias de ligeras y aisladas como también en Managua y algunas posibles descargas eléctricas para en horas de la tarde. Este día viernes la circulación de la onda tropical número 19 continúa hacia el Pacífico Oeste. Tenemos siempre la influencia de este canal de baja presión que estará generándonos siempre posibilidades de lluvia como también el acercamiento de la onda tropical número 20 que estará acelerando su velocidad debido a la corriente de los vientos que estarán acercándose más hacia las zonas del Caribe. Y más tenemos otra onda tropical que viene circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores para este día viernes. Hay posibilidades de lluvia en horas tempranas de la mañana en la zona del Caribe y como también en la zona central con lluvias con tormentas eléctricas en la zona de Triángulo Minero, en la zona de Río Blanco, en la parte de Puerto Morrito, como también en horas de la tarde para la zona del Pacífico lluvias con tormentas eléctricas. Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, dijo que para el fin de semana habrán lluvias puntuales. El día sábado pues mantenemos siempre la circulación de esta onda tropical número 20 que se acerca rápidamente sobre el Caribe de Centroamérica saliendo este día sábado del territorio para en horas de la tarde hacia el día domingo al amanecer y se acerca otra onda tropical del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y dos ondas tropicales del Atlántico hacia las Antillas Menores. Este día sábado pues tendremos algunas lluvias puntuales, algunas llovinas ligeras y aisladas generando en la zona de Rosita hacia el Tortuguero y algunas lluvias ligeras a moderada entre el Brufil hacia Nueva Guinea y lluvias también en horas de la mañana entre Murra y el Cuá, el Ayote, Río Blanco y algunas lluvias con tormenta eléctrica en San Carlos para el mediodía en horas de la tarde como también para la zona de Managua, Masaya, Granada y Rivas. Algunas lluvias ligeras en el aire para la zona del Noroccidente, algunas lluvias con tormenta eléctrica al atardecer para el día domingo. Mantenemos siempre el paso de la onda tropical número 20 el cual estará generando condiciones de lluvias bastante fuertes casi en la mayoría del territorio en horas de la mañana en la zona del Caribe como también en la zona de la región central y Triángulo Minero con lluvias con tormenta eléctrica como también para en horas del mediodía hacia en horas de la tarde. Lluvias con tormenta eléctrica que podrán estarse presentando en la región central y para en horas de la tarde hacia el atardecer y parte de la noche en la región del Pacífico de nuestro país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.